En el escenario está Mario Guana Serene y ahorita en ustedes, serene Muchos nos pasan señores, pero que linda noche Están haciendo que nos manejara que pasemos por todos ustedes De nuevo, ¿cómo está el ritmo los chicos? ¡Aplausos! ¡A ver! ¡Qué alucinante! ¡Es increíble! ¡Esto suena a un y ser! ¡Aplausos! ¡Necesito una chica que vaya conmigo! ¡Venga el celular! ¡Los dos y suena! ¡Venga el celular de la radio! ¡Vamos! ¡Venga el celular de la radio! ¡Venga el celular! ¡Venga el celular de la radio! ¡Venga el celular! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver cuán sexy son las chicas de Verde! ¡Y si quieren ver cuán sexy son! ¡Quieren ver todas esas manos por arriba haciendo burla! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Si están viniendo a mis amores! ¡Ey, este pasito me gusta! ¡Es mejor este! ¡Eso! ¡Unita más noble! ¡Esto dice así! ¡Si están viniendo a mis amores! ¡Ahora mucho más sabor! ¡Dices! ¡Si están viniendo a mis amores! ¡Ahora mucho más! 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 ¡Ahora mucho más!